Luego de varios meses de competencia, llegaba la prueba final para los quintetos de Saeta de uniforme verde y blanco y FC 245. Fue un partido con un amplio dominador. El 26 de julio, como siempre abarrotado en estos eventos deportivos, alentó a los dos equipos. Luego de los dos tiempos reglamentarios de juego, FC 245, con un contundente 4x0, se llevó el título. Un partido muy duro y apretado, porque a pesar de eso tienen buenos jugadores, pero se nos dieron las cosas, hoy fue lo más importante, concentrado, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, me dio la posibilidad de marcar hoy tres goles, pero gracias a Dios, tres golazos para mis hijos y para mi señora, que los quiero mucho y es el motor para yo seguir adelante y jugando. Dos veces ha salido campeón de aquí y una vez goleador. ¿Y un balance de este torneo, cómo le pareció? No, bueno, el director del patrocinador del campeonato es muy bueno, Ñeno, muy responsable y organizado es bueno. El equipo supo manejar los marcadores y los delanteros definieron cuando pudieron y entré y dio la oportunidad de marcar gol. No esperamos ese marcador, esperamos un partido más apretado, pero gracias a Dios hicieron las cosas. Vamos, pero soy bueno la organización y todo, excelente, gracias a Dios por todo. Felicidades al equipo campeón FC 245. Este torneo de microfútbol categoría única mostró un gran nivel en la cancha del 26 de julio, escenario donde se realiza la mayoría de torneos en esta disciplina deportiva.